Sí, le pido al equipo que nos grabe y le ofrezco disculpas al queridísimo Molay Maza por tenerlo en línea en estos momentos. Lo saludo con mucho gusto, te saludo con mucho gusto, Molay. Bienvenido aquí a Cien Censura, el historiador Molay Maza. ¿Cómo te va? Buenos días, no, nada que disculpar, es un placer, es un gusto, es un honor que me convoquen a platicar con ustedes este Viernes Santo, que es tan interesante y antes que cualquier otra cosa, me solidarizo totalmente al 100.10% con la idea de quitarle la concesión a Televisión Azteca. Es dañino para la salud pública que un empresario de esa calaña tenga tanto poder mediático y el poder de configurar subjetividades de una nación a partir de las mentiras, de los infundios y de los discursos de odio que promueve permanentemente en el espacio radioeléctrico que es público y está concesionado. Pero sigamos con este tema, Molay, también te saludo con mucho gusto, celebremos este Viernes Santo, quemando de alguna u otra forma virtualmente con nuestras palabras a un verdadero Judas, al que específicamente se le dio una concesión hace mucho tiempo, como muchas otras concesiones, y que bueno, pues se le ha pasado en medio de la maldad, en medio de la abyección, frente al pueblo de México, un hombre muy racista, clasista, un discriminador en lo general, un misógino, que ha incurrido en una serie de incluso circunstancias muy, muy irregulares, que no paga sus impuestos, etcétera. Pero que hay que ser perfectamente honestos, de ninguna forma enfrentado a las consecuencias de sus actos. La única consecuencia que ha enfrentado ha sido la acusación, el señalamiento por parte del pueblo. Bueno, pero pongámosle, querido Molay, que nos va bien a los mexicanos, ocurre un milagro y el Poder Judicial determina que sí tiene que pagar sus impuestos, por ejemplo, ¿no? Pongamos que de pronto alguien determina que le quitan la concesión de televisión a TV Azteca, etcétera. O sea, ¿no va a pasar lo mismo que pasó con lo de Huatulco? O sea, digo, tomaron Huatulco ahí con la Guardia Nacional y etcétera, pero según esto ya le van a quitar los sellos, él quiere que le quiten los sellos, el Poder Judicial sigue favoreciéndole. Si de pronto se le plantea que tiene que pagar los impuestos, ¿tú crees que este desgraciado va a querer pagar? No, pues es un junior, siempre hace su voluntad. Y además ahora es muy interesante porque el giro que toma esa actitud de rico abusivo se llena ahora de un manto ideológico, ¿no? Que es esto del libertarianismo y que como ya tienen un presidente también de lo más impresentable ahí en Argentina, pues toda su narrativa, su discurso, su ideología en el término más, así que en la acepción más negativa de ideología como falsa conciencia, pues la quieren convertir en una justificación de su forma de actuar abusiva, de su forma de actuar violenta, de su forma de actuar irracional, de su forma de actuar egoísta, ¿no? Y pues sí, claro que están en contra de todo lo colectivo, están en contra de todo lo social, están en contra de todo tipo de colaboración social, ¿no? Por lo tanto, no entienden y no son capaces de abstraer la idea para comprender y aprender la idea del Estado, ¿no? Si el Estado no es una junta de administración que protege los intereses de ellos como clase, ¿no? Esa es la concepción que ellos tienen de cómo el Estado debe funcionar. Si no funciona de esa forma, si el Estado funciona como realmente debe funcionar el Estado, que es una organización, una comunidad política que tiene la obligación de cuidar y de distribuir y de garantizar el bienestar de toda la población, ¿no? Pues ese Estado ellos no lo comprenden, ¿no? Un Estado responsable, un Estado que participa, un Estado que organiza, un Estado, eso sí, ¿no? Un Estado democrático, un Estado no autoritario, un Estado que incorpora a la sociedad, pues es un ente incomprensible para esta casta de personas, porque eso sí son una casta, ¿no? La representación este de Salinas Pliego es un representante de un grupo de personas que piensan de esa forma, ¿no? Que se sienten, heredaron una gran fortuna, ¿no? Una gran fortuna que normalmente se ha amasado del saqueo y del hurto, ¿no? Hay que estudiar, ahora sí que hay que estudiar la historia de la acumulación, la historia de la riqueza, cómo se han acumulado las grandes fortunas, y las grandes fortunas se acumulan a partir del hurto, del abuso, del saqueo, de la explotación, de la expoliación, ¿no? Y entonces esta generación de juniors heredan grandes fortunas y les hace pensar, esa herencia les hace pensar que son superiores genéticamente, superiores culturalmente, superiores racialmente a cualquier otra persona. Y por lo tanto, las reglas, las normas, las leyes y el andamiaje político estatal que tiene el objetivo histórico de garantizar la igualdad de todas y de todos los seres humanos, porque existen estas desigualdades económicas, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar una igualdad, más o menos un equilibrio mínimo, ¿no? Pues eso ellos no lo comprenden, ¿no? A esa obligación del Estado, que además ha fallado bastante el Estado en poder garantizarla, ¿no? Es una lucha de los pueblos que el Estado funcione, ¿no? Digamos que son concepciones distintas de Estado. Y entonces, pues estos señores golpean todo lo que signifique un Estado igualador, un Estado democratizador, un Estado interventor en favor de las mayorías, lo odian, lo sabotean, lo boicotean, ¿no? A eso responde la conducta de Milley en Argentina y a eso responde la conducta de Salinas Piego acá en México. Pero cuando el Estado les concesiona un campo de golf y les paga el mantenimiento y les paga el agua, entonces ahí sí les gusta el Estado, ¿no? Cuando el Estado les da la concesión del espacio radioeléctrico, del que sacan miles de millones en publicidad, ahí sí les gusta el Estado, ¿no? Cuando el Estado sirve para reprimir al pueblo, que se moviliza por la defensa de sus derechos, de sus intereses, ahí sí les gusta el Estado, que el Estado controle a las mayorías, que el Estado garantice la maximización de sus ganancias y la represión en contra de las mayorías, eso sí les encanta, ¿no? Entonces, pues justo de lo que estamos hablando es de una lucha, una lucha entre lo colectivo, lo popular, lo mayoritario, frente a lo individual, lo enriquecido, lo que ha cabalgado con bandera de emprendedurismo, de hecha-leganismo, pero no es otra cosa más que un egoísmo vil que se ha enquistado allí a partir de heredar una fortuna, mala vida, y pues hay que ponerle límites, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que, tenemos la obligación moral, nuestro gobierno, nuestro Estado, nuestra democracia, nuestra sociedad, nuestra comunidad política, en sus diferentes formas de regulación social, cultural, legal, tenemos la obligación de sancionar a este tipo de abusivos y de castigarlos también, ¿no? Y sobre todo cuando incurren en una lógica de discurso de odio como lo que están haciendo con la compañera Citlaly Hernández, que es aberrante la forma en la que la están castigando con todo el poder que tienen a través de la concesión del Estado que es TV Azteca, ¿no? Que no se nos olvide el chiquihuitazo, esa es la forma en que actúan estos juniors, estos abusivos, estos fachos, les diría el presidente Andrés Manuel, ¿no? Así como facho es mi ley, facho es este señor Salín Espliego que forma parte de la misma escuelita de los libertarianismos, ahí este, que no es otra cosa que un neoliberalismo exacerbado, ¿no? Y el neoliberalismo no es otra cosa que una conducta psicopática del capitalismo, ¿no? Y pues así están estos señores, están en la psicopatía total, odiando a todo lo que se mueva que no sea parte de su casta y tratando de sacar el mayor beneficio de abusar de las debilidades de los estados, ¿no? Ese es el tema. Y son unos privilegiados, al final, lo que ellos acumulan, lo que Salín Espliego tiene es una cantidad de privilegios que le da un gran poder, un gran poder económico, un gran poder político. Y cuando las mayorías ganan derechos, las minorías pierden privilegios. Ese es el tema, ¿no? Y cuando las minorías empiezan a perder privilegios, se ponen violentas, se ponen agresivas, ¿no? Y entonces empiezan a utilizar todo tipo de herramientas legales e ilegales para frenar el triunfo de las mayorías que están ganando derechos. Y resulta que desde el 2018 para acá, a partir de que ganamos un gobierno democrático y popular, un gobierno cercano al pueblo, y empieza a cambiar el rostro del Estado en nuestro país, poco a poco empieza a ganarse espacios a la política neoliberal y empiezan a ganarse derechos y a limitarse privilegios. Y es muy poquito, ¿eh? Muy poquito lo que se ha logrado, pero aún así les duele. A ellos les duele mucho que les quiten poquito, pero al pueblo le viene muy bien que haya una redistribución, aunque sea mínima, de la riqueza. Y eso es lo que les causa tanto enojo, tanto odio, y por eso tienen estas reacciones tan violentas. Sí, además hay que ser muy, muy claros en que, pues vamos, tiene el traten por el mango en cuanto a cuestiones de dinero, cuestiones de contactos, cuestiones de lo que es, enfrentándose a una diferencia completa con la gente, con lo que nosotros pensamos. Yo no llego a entender nunca cómo es que puede haber alguien que defienda a Ricardo Salinas Pliego. Entiendo, por ejemplo, que existan personas que a lo mejor se convenzan con el proyecto de Xochitl Galvez, por ideología, por tal vez su dogma y su odio patológico contra López Obrador, pero Ricardo Salinas Pliego, con la bola de ofensas que ha tenido, con ese comportamiento del que habla Molay Maza, del típico junior libertario. También esa es otra circunstancia muy cuestionable. El movimiento libertario, en estricto sentido, efectivamente tiende hacia la derecha, pero también es pro inmigrante en la realidad, en la línea, por ejemplo, es anti efectivamente impuestos, es medio neoliberal, pero bueno, cada quien hace lo que quiera ahí en Grupo Salinas y en Argentina en estos momentos. Lo que sí es que quería platicar también contigo antes de que vayamos al tema principal, querido Molay.